... Una vez más, Linares, afortunadamente, vuelve a ser noticia por el ajedrez. Ya el año pasado retomábamos esta historia, esta tradición ajedrecística de nuestra ciudad... ...y en esta ocasión, aquí estamos esta mañana, acompañada por Javier Ochoa, presidente de la Federación Española de Ajedrez, para, como digo, dar de vida cuenta y todos los detalles y los pormenores de dos acontecimientos ajedrecísticos muy importantes que tendrán lugar en nuestra ciudad. Desde el 22 de julio hasta el 10 de septiembre, como digo, una vez más, Linares será sede mundial del ajedrez en ese momento. Esto ha sido fruto, pues, como ya viene siendo habitual, de las relaciones magníficas y fluidas que tenemos siempre, con la FEDA, con la Federación Española de Ajedrez, y tras un esfuerzo organizativo, económico también, importante en este caso, junto con la Federación Iberoamericana y con la Diputación, para poder albergar estos acontecimientos deportivos tan sumamente importantes. Esfuerzo económico que hace la FEDA, que hace la Diputación Provincial de Jaén y que en ningún momento ha tenido que hacer el Ayuntamiento de Linares. Quiero hacer especial hincapié en eso. Nosotros ponemos la casa, estamos encantados de volver a albergar un acontecimiento deportivo tan importante, en este caso también, para nuestra historia, como digo, y para nuestra tradición. Pero nosotros, aparte de poner la casa, el coste económico para este ayuntamiento será cero. Algo de lo que también queremos dar de vida cuenta para que todo el mundo lo sepa. En este caso, comenzamos con un Iberoamericano y después los Campeonatos de España, que ya celebramos el año pasado. Esa es la principal novedad. De los Campeonatos de España hablaremos después, pero no podíamos pasar o dejar pasar la ocasión para mencionarlos también. Aunque en esta ocasión lo novedoso, lo que este año ponemos de manifiesto, es ese Campeonato Individual Iberoamericano. A reiterar el agradecimiento como ayuntamiento a él, a Ramón, a la FEDA, por seguir contando con Linares y por seguir confiando en nosotros para albergar acontecimientos de estas características tan importantes para nosotros. Creo que ha quedado claro, después de la exposición de Javier Ochoa, lo importante y la trascendencia que tiene este torneo iberoamericano, seguidamente los Campeonatos de España, con lo cual esperamos que durante un mes y medio por Linares pasen algo más de mil personas, con la consiguiente repercusión socioeconómica que eso va a tener en nuestra ciudad. Y bueno, también quería agradecer especialmente al Ayuntamiento de Linares su colaboración en todo, en toda la ayuda que nos proporcionan para hacer este festival y especialmente, decía Macarena, bueno, que tiene un coste cero para el Ayuntamiento, cosa que es así, pero bueno, realmente lo que estamos usando es la marca Linares. Linares es una marca en ajedrez y es realmente, para nosotros tiene mucho valor y ese es el motivo principal por el que vamos a hacer aquí el Campeonato Iberoamericano. Por eso y por la excelente relación que tenemos con la ciudad y con el Ayuntamiento. Y porque de alguna manera queremos traer aquí un evento tan importante para que sea de alguna manera un relanzamiento internacional de la Jerez de Linares, que ya el que nunca lo ha perdido, pero de alguna manera ahora se va a proyectar en los 23 países que componen la Federación Iberoamericana de una manera especial. Bueno, como ha dicho Macarena, esto va a ser un gran festival que va a empezar el 22 de julio y va a acabar el 10 de septiembre. Empezamos con el Campeonato Iberoamericano, luego hay un pequeño paréntesis porque se celebra la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Noruega, en Tronso, y luego ya nos incorporamos de nuevo con todos los campeonatos de España con algunas novedades sobre el año pasado. Vamos a ampliar el abanico de campeonatos que se van a hacer aquí, se ha completado con campeonato de segunda división por equipos, que no se había hecho el año pasado, campeonato de ajedrez a cinco minutos, que se hace por primera vez. Pero en cualquier caso, en esta primera presentación que hacemos hoy, vamos a centrarnos un poco más en el Campeonato Iberoamericano. Ya tendremos ocasión en un futuro próximo de ya presentarlo todo con más detalle en lo que son los campeonatos de España. Yo creo que, como el primer campeonato que tenemos es el Campeonato Iberoamericano, pues quería explicar un poco lo que es la Federación Iberoamericana y la historia de esta competición y lo que esperamos de este evento en julio. Bueno, en la Federación Iberoamericana existen muchos deportes en ajedrez, curiosamente, desde hace muchos años en ajedrez, nos dimos cuenta con motivo de la Olimpiada de celebrarse, la Olimpiada de Calviá, el año 2004, y de estar allí presentes los presidentes de todas las federaciones de Iberoamérica, pues de que esta asociación no existía y que era una buena ocasión, ya que estamos todos juntos, para suscribir un acuerdo y crearla. Y así, en 2004, se creó la federación, hubo que hacer unos trámites legales para legalizarla y para inscribirla en el registro del Consejo Europeo de Deportes. Y, finalmente, estuvo operativa más o menos en el año 2005. Aunque tenemos, la federación se ha hecho para difundir el ajedrez, básicamente. Lo que pasa es que queríamos tener un estandarte, y el estandarte principal ha sido el Campeonato Iberoamericano, del cual se va a celebrar en Linares en julio, la quinta edición. Y, bueno, ya se han hecho cuatro. La primera se hizo en Ayamonte, el año 2006. La segunda, ya intervino Linares, se hizo a medias entre Linares y Morelia, fue cuando ellos, en torneo, también se hizo intercontinental, y de alguna manera el Iberoamericano también, porque allí entonces se celebró una fase clasificatoria en Morelia, y luego la fase final se hizo aquí en Linares, que fue un gran torneo, la verdad, que ganó el peruano Julio Granda, uno de los mejores jugadores de Latinoamérica. Luego, la tercera edición se hizo ya en México DF, organizó la Universidad de México. El cuarto se hizo en Ecuador, organizado por el Ministerio de Deportes, y el quinto lo vamos a organizar aquí en España, bajo la batuta organizativa de la Federación Española de Ajedrez y la Federación Iberoamericana, y, por supuesto, del Ayuntamiento de Linares y del Club Ajedrez de Linares, que colabora en todos los eventos que hacemos aquí. Este año, la novedad sobre los anteriores es que el campeonato va a ser abierto. O sea, va a ser un torneo por sistema suizo, como se hace en los campeonatos de España en los últimos años. Y digo esto porque hasta ahora era un torneo cerrado, solamente jugaba el campeón de cada país. O sea, había nada más que 24 participantes. El campeón del año anterior y los 23, uno de cada país. Este año, por una serie de circunstancias económicas y coyunturales, y por lo que además creemos que es muy interesante, lo vamos a hacer abierto. ¿Por qué? ¿Y por qué hemos elegido estas fechas? Pues este año la Olimpiada de Ajedrez es en Noruega. Participan todos los países de Iberoamérica. Entonces, tienen que venir a Europa, y Madrid es una de las puertas principales que tiene. O sea, que entendemos que casi todos los países van a pasar por Madrid camino de Noruega. Entonces, lo hemos hecho justo. Este campeonato acaba el día 30 de julio, y la Olimpiada de Noruega empieza el 1 de agosto. O sea, que hay paréntesis de dos días. Entonces, lo que pretendemos es que muchas de esas personas que van a ir a Noruega pasen por España y se vengan a Linares y participen en esta competición. En realidad, ya hemos contactado, me faltan dos meses, para que empiece, ya se han puesto en contacto con nosotros varios países, indicando Uruguay, por ejemplo, ha dicho que va a enviar una delegación importante de jugadores, y bueno, los demás, pues también. Yo, la verdad, que soy bastante optimista en lo que es la participación. Y lo que sí estoy casi seguro es que van a participar todos los países, porque al margen de que van a venir, es que ya los países de Iberoamérica y de Latinoamérica tienen jugadores que viven en España, que están jugando competiciones especialmente en el verano. O sea, que aunque solo sea con las que ya residen aquí o viven aquí, porque por eso el campeonato se ha abierto, pues yo creo que ya va a haber una asistencia numerosa y que probablemente consigamos, por primera vez, que participen los 23 países, aunque hasta ahora la participación, la récord está en 21 países, que es lo normal, porque siempre ha fallado alguno por una cosa u otra. Yo espero que aquí puedan participar todos los países. También, al ser abierto, pueden participar hombres y mujeres, por lo tanto, y sabemos además que destacadas jugadoras van a participar. Ayer, de hecho, pues ya hablaron de que venía una jugadora peruana muy fuerte, una de las mejores jugadoras de habla hispana y, bueno, las jugadoras españolas, como es lógico, más importantes también estarán presentes en esta competición. Bueno, todas las federaciones nacionales van a hacer un esfuerzo, lo han hecho siempre, pues para mandar a sus mejores jugadores. En esta ocasión lo tienen casi más fácil, porque luego su mejor jugador seguro que va a estar en la Olimpiada. Y, como digo, ahora mismo ya se han inscrito cinco o seis de los mejores jugadores, pero, vamos, estamos esperando. Ya hablaremos más adelante y, posiblemente, en esta rueda de prensa posterior, pues ya más noticias sobre exactamente quién va a participar. Bueno, también quiero destacar que este campeonato, hombre, dentro de lo que es el ajedrez, que no es el golf u otros países u otros deportes, es el torneo que tiene más premios de los que se van a hacer este año en España. O sea que es un torneo importante, también desde el punto de vista económico.